muy buenas a todos los primeros y como siempre dar las gracias a todos mis suscriptores a tal mundo que ve y comenta mi canal bueno en el día de hoy vamos a hacer una pequeña herramienta no sé cuánto de vosotros habéis intentado alguna vez quitar la válvula que llevan las gomas de las bicicletas o de los neumáticos dentro para sacar el aire más deprisa tiene que estar apretando con un destornillador pues vamos a realizar dos vale vamos a hacer uno manualmente y otro lo vamos a hacer con ayuda del torno bueno de los tornos porque éste lo hemos hecho el torno de madera y éste en el de metal así que dentro vídeo y bueno para hacer nuestro pequeño accesorio vamos a reutilizar cualquier tipo de puntas de estas hexagonales de acople rápido o así sencillas que tengamos por casa cualquiera que no utilicemos que se nos haya deteriorado o podemos utilizar un trocito de varilla o un clavo un tornillo cualquier cosa que nos venga bien vale tiene que ser larga porque si nosotros esta parte la trabajamos cuando la introducimos en el acople rápido directamente no vamos a poder sacar la vale porque no nos va a quedar margen para sacarla esta va muy suave pero si utilizáramos de estas de estas buenas vale está así que directamente que no somos capaces ni de sacarla porque como hay que subirlo y ejerce muchísima tensión no seríamos capaces de sacarle entonces no veríamos negro tendríamos que poner una tuerca y darle un punto o alguna manera para poder hacer un útil para poder sacarla y nos íbamos a complicar muchísimo la vida entonces vamos a reutilizar yo veo reutilizar esto en concreto la vamos a trabajar y luego lo que vamos a hacer va a ser quitar el óxido con una lija le iremos dando hasta limpiarla y dejarla totalmente perfecta para trabajar así que vamos a ello vamos a reutilizar bueno como veis ya está lo que es terminado entra perfectamente en cualquier porte herramientas de tipo pero que no lo haya hecho así y lo haya hecho con una varilla roscada vale pues lo que vamos a hacer va a ser hacerle un mango para ello voy a utilizar un trocito de madera esté reutilizado como podéis ver le vamos a quitar la grapa y el velcro este y lo vamos a tornear un poquito vale porque hacer aquí un agujero y poner esto sería muy soso así que le vamos a dar un poquito de forma y lo vamos a proteger también la madera así que vamos al torno bueno pues ya tendríamos lo que sería nuestro mango vale para pegar el casquillo aquí dentro lo que voy a hacer va a ser utilizar la cola de fría me cuando expanda se va a quedar totalmente pegado así que lo que voy a hacer va a ser un darle muy poquito por aquí dentro y meterlo y estar pendiente lo que expande para luego poderlo limpiar y ahora pero vale así que y luego lo vamos a teñir aunque se haya manchado la brocha no pasa nada vale porque al ser al agua ahora la limpiaremos y quedará según estaba bueno ya estaría seca vale la verdad que ha quedado súper chula y ahora pues como no vamos a probarla que tiene llevar el pitorro hay enganchado vale vamos a quedar enganchado y habríamos sacado lo que es la válvula y ahora para meterlo ahí estaría y ya está así que vamos a pedir el vídeo y bueno aquí tendríamos las herramientas en cuestión he realizado dos para que vierais porque si hubiera hecho esta con el torno seguramente mucha gente habría dicho claro alfonso es que tienes un torno pues no hemos hecho ésta con un simple taladro y una radial agradecer enormemente vale porque hemos utilizado no es que sea patrocinado por ellos pero bueno al fin y al cabo son los productos que nos mandan y no se trata de que nos manden los productos y los guardemos así que hemos utilizado tanto los productos de fresión lo que nos han mandado brico blue y los que nos han mandado wordpress vale en la cajita de comentarios tendréis enlace de todo ello y animados a hacer vuestro propio pincho me despido voy a merendar que estoy de sal hambre o sí que nada darle al like compártelo suscríbete buen fin de semana y grabar el colaje adiós